No me trates de engañar No me trates de mentir Te pido Si te quieres despedir No tienes por qué fingir Lo impido Para dejar un amor La verdad es lo mejor Mi cielo Yo no quisiera merecer El engaño de tu querer Que fue sagrado para mí No te guardaré rencor Te digo Si es que no quieres seguir Conmigo No me trates de engañar Porque nunca has de lograr Tu anhelo Tengo valor para perder Tengo razón de comprender Si tú me dices la verdad No me trates de engañar No me trates de engañar No me trates de engañar Que lainveste de engañar O errores no Si teesастьe ¡Ya! Tengo amor No te guardaré rencón, te digo Si es que no quieres seguir conmigo No me trates de engañar porque nunca has de lograr tu anhelo Tengo valor para perder, tengo razón de comprender Si tú me dices la verdad No me trates de engañar porque nunca has de lograr tu anhelo No me trates de engañar porque no te guardaré No me trates de engañar porque no te guardaré No te guardaré Gracias.